En una pintura del siglo XII, atribuida a Fujiwara Mitsunaga, un gallo de combate de cabeza mitrada, posa erguido sobre el manto de una geisha. El ave logra rozar con su pico un párpado maquillado y pareciera que en tal intimidad aquellos cuerpos se escuchan. Entre las oquedades del kimono flamea el plumaje del gallo, y al llegar el alba el ave querellante aún retosa entre animales celestes. Concluyo y pienso, no sería mejor desentenderse de lo humano. Gracias por ver el video.